Hola a todos. Soy el Dr. Mike y hoy vamos a hablar de algo súper importante, la salud en México. Vamos a ver cómo se mide qué tan bien se conoce la medicina y qué tan buenos son los doctores en este país tan lindo. Como ya saben, la salud es un tema complicado. No se trata solo de tener buenos doctores. También necesitamos hospitales y clínicas que funcionen bien, que la gente pueda ir al doctor cuando lo necesitan y que todos sepamos cómo cuidarnos. Para entender cómo está la salud en México, vamos a ver algunas cosas importantes que nos indican cómo vamos. Esto nos ayudará a ver qué está bien y qué hay que mejorar. Vamos a empezar. Hoy vamos a explorar cómo se mide el conocimiento médico y las habilidades de los doctores en un país como México. Vamos a ver estas cosas importantes que nos ayudan a entender mejor la situación. Primero, vamos a hablar de qué tan fácil es ir al doctor y qué tan buena es la atención que recibes. Imagínense que necesitan un doctor urgentemente. ¿Sería fácil encontrar un hospital o una clínica? ¿Creen que los atenderían bien? Para saber esto, existe algo llamado índice de acceso y calidad de la atención médica, o índice HAQ, creado por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud. Este índice analiza cuántas personas mueren por causas que se podrían haber evitado con una buena atención médica. En México, el índice HAQ nos dice que, aunque las cosas han mejorado, todavía estamos por debajo de otros países más desarrollados. Esto significa que tenemos que trabajar para que todos los mexicanos puedan ir al doctor cuando lo necesiten y que reciban un buen trato, sin importar en qué parte del país vivan o cuánto dinero tengan. Ahora vamos a hablar de la capacidad de los profesionales de la salud. Sabemos que para que te atiendan bien en el doctor, es muy importante que los médicos, enfermeras y todos los que trabajan en salud estén bien preparados. En México, para saber qué tan bien preparados están los doctores y enfermeras, se hacen exámenes y programas especiales. Por ejemplo, existe el examen nacional para aspirantes a residencias médicas, o ENARM, que es un examen muy difícil para los que quieren ser especialistas. Además del ENARM, también podemos ver cómo están clasificadas las universidades de medicina y los hospitales para tener una idea del nivel de los profesionales de la salud en México. Ahora vamos a hablar de otras dos cosas importantes. La esperanza de vida, que es cuántos años viven las personas en promedio y la mortalidad infantil, que es cuántos bebés mueren antes de cumplir un año. Estas dos cosas nos dan una idea de qué tan sana está una población y qué tan bien está funcionando el sistema de salud. En México, la esperanza de vida es bastante alta, lo cual es bueno. Sin embargo, todavía hay muchos bebés que mueren, especialmente durante el parto, más que en otros países similares a México. Para que menos bebés y mamás mueran, necesitamos que todas las mujeres embarazadas tengan acceso a atención médica de calidad y que se ayude a las familias más necesitadas para que sus bebés puedan nacer y crecer sanos. También es importante hablar de qué tan bien funciona el sistema de salud. ¿Cómo podemos saber si un sistema de salud funciona bien? Bloomberg, una empresa muy importante, tiene un ranking que mide la esperanza de vida. ¿Cuánto dinero se gasta en salud por cada persona y cuánto cuesta el sistema de salud en general? En este ranking, México está más o menos a la mitad. Esto quiere decir que, aunque hemos mejorado en dar atención médica a todos, todavía hay problemas con el dinero y cómo se utiliza. Para que el sistema de salud funcione mejor, tenemos que usar mejor el dinero, evitar que se hagan cosas dos veces y apoyar más a los centros de salud donde la gente va primero cuando se enferma. El Foro Económico Mundial, una organización muy importante, tiene un ranking llamado Índice de Competitividad Global en Salud. Este ranking compara la calidad de los hospitales y clínicas, qué tan buenos son los servicios médicos y qué tan bien preparado está el personal de salud en diferentes países. En este ranking, México está en un lugar intermedio. No estamos en los primeros lugares, pero tampoco estamos en los últimos. Estamos más o menos al mismo nivel que otros países de Latinoamérica, como Brasil y Argentina. Para estar en el mejor lugar en este ranking, México tiene que mejorar los hospitales y clínicas, especialmente en las zonas rurales, y seguir mejorando la atención médica. Finalmente, para que la salud en México siga mejorando, es muy importante que los futuros doctores reciban una buena educación. Para asegurarnos de que las universidades de medicina sean buenas, existen organizaciones como la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, que se encargan de revisarlas y darles un reconocimiento si cumplen con ciertos requisitos. Estas organizaciones revisan que las universidades tengan buenos profesores, buenas instalaciones y que enseñen lo que deben enseñar. Esto asegura que los futuros médicos del país estén bien preparados para cuidar de la salud de todos. Si seguimos mejorando la educación médica y apoyamos la investigación, la medicina en México va a seguir avanzando y podremos enfrentar mejor las enfermedades del futuro. En resumen, México está en un lugar intermedio en la mayoría de los rankings de salud y educación médica. Hemos mejorado mucho en los últimos años, pero todavía hay cosas que podemos hacer mejor. Es importante recordar que en México tenemos doctores y enfermeras muy bien preparados que trabajan duro para cuidar de la salud de todos. Sin embargo, todavía hay personas que no tienen acceso a un buen servicio médico y el sistema de salud todavía puede funcionar mejor. Tenemos que seguir invirtiendo en salud, apoyar a los centros de salud y promover la investigación médica. Solo así podremos asegurar que todos los mexicanos tengan acceso a una atención médica de calidad. Gracias por acompañarme en este análisis.